¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Besos en su nalga derecha, chao, chao ¡Qué bueno mis queridos cofis! ¿Cómo están? Yo soy Echavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Black Ops 4 Así es señores, sean bienvenidos a este nuevo gameplay de Black Ops 4 Que pues bueno, este juego es el que acaba de recién salir Más o menos, tiene una semana Tiene como tres días que salió Bueno, no me importan los malditos días que tiene que haber salido Pero lo importante chicos es que pues bueno Les voy a dejar lo que es esta partidita que me he sacado Que pues bueno, obviamente estaba ahí como que probando el juego Me estaba echando unas partiditas para poder acostumbrarme Y de nuevo, después de haber regresado a Black Ops O bueno, en este caso a Call of Duty Después de tantos años de no haber jugado este videojuego Pues bueno, hemos regresado Y creo que esto es una de las mejores partiditas que me he sacado Y pues bueno, decidí compartirla con todos ustedes Para que vean lo que realmente es un verdadero manco señores Así de que pues bueno, espero que les agrade Espero que les guste y se la pasen super chingón Y ya saben que un buen like se agradece Y pues bueno, si no te has suscrito Te invito a que te suscribas Para que no te pierdas ningún gameplay Ni tampoco ningún directo Que estaremos haciendo posteriormente Ya sea bien de este videojuego O ya sea bien de algunos otros videojuegos Así de que pues bueno chicos Los dejo con este suculento gameplay de chavir Así de que, ¡VAMONOS! ¡Baja confirmada! ¡Fuerzas especiales! ¡Cumplan con su deber! ¡Fuerzas especiales! ¡Cumplan con su deber! ¡Fuerzas especiales! ¡Cumplan con su deber! ¡Tenemos la ventaja! ¡Murió! Buscadora disponible Dardo sensor fuera Contacto al frente Sensor destruido Tagogan un helicóptero con francotirador en el aire Médico enemigo Torque muerto Esto los hará polvo Blanco abatido Dardo sensor fuera Dardo sensor fuera Sensor en marcha Desplegando alambre de púas Despliegue paquete de ayuda en mi zona Despliegue una mina buscadora Tempestad disponible Tengo uno Tiempo Tiempo Eliminad el movimiento a la vista Es un hito Hostil, el inicio El movimiento eliminado El ataque El dist traditional Una мерchatables Solo la v 끝 Cuando contracemide Four tr Parks El management Cuando contracemide Nos looks like Bueno, como espero Nuestra grupa Nunca Firebreak eliminado Hellstorm enemigo detectado Disparando dardo sensor Sensor en marcha R.C.XD enemigo en zona R.C.XD hostil avistado Nos ocupamos, continúen con la misión Marcando blancos 9 destellos listas para ser lanzadas La mina buscadora está lista La ejecución perfecta para un plan perfecto Bien hecho, Black Ops Firebreak eliminado Conexión buena Conexión buena Conexión buena Gracias por ver el video.